Si eres un auténtico fan de Thor, el dios del trueno, y claro está, de todo lo que rodea su nombre, mitología, cine o cómics, es muy posible que hayas oído hablar de la serpiente del fin del mundo, o como diría un auténtico vikingo, Jormungandr. Bien, pues hoy te lo vamos a contar todo sobre este maléfico ser. En la mitología nórdica, Jormungandr, o serpiente de Midgar, es un monstruo masculino que ronda la Tierra de los Hombres, o Midgar. Fue arrojada al mar y creció tanto, tanto, que ahora es capaz de rodearla completamente con su cuerpo. De ahí que en muchas láminas antiguas se la represente mordiéndose la cola y abrazando la tierra. Esta serpiente fue engendrada por dos divinidades pertenecientes al lado oscuro de la mitología nórdica. Su padre fue Loki, hijo de gigantes, y su persona encarna todos los fraudes y mentiras del mundo. Su madre fue la gigante Angerboda, reina del inframundo nórdico, también conocido como el Reino de los Muertos o de la Oscuridad. Cuando los dioses del Panteón nórdico se enteraron del nacimiento del maligno engendro y vieron, gracias a su don para la adivinación, las cosas tan terribles que haría Jormungandr en el futuro, le arrojaron al mar. Y allí será donde la serpiente se quedará al menos hasta la llegada del fin del mundo nórdico, o Ragnarok, momento en el que el monstruo volverá a adquirir gran protagonismo. El Ragnarok o Invierno de Invierno será el profético final nórdico que augura la destrucción de la Tierra. Ellos lo narran así. Tres inviernos sucesivos se seguirán uno a otro sin verano. Como resultado de este explotarán los conflictos y las peleas, y todos los mortales desaparecerán. Los terribles lobos Skol y Hati, su hermano, devorarán todos los astros, haciendo que desaparezcan la luna, el sol y las estrellas, sumiendo a la Tierra en absoluta oscuridad. Jormungandr, la serpiente de Midgar, se levantará del lecho profundo del océano para dirigirse hacia la Tierra, retorciéndose y girando con furia sobre sí misma, provocando que los mares se alcen y azoten contra todo. Con cada respiración, la serpiente arrojará veneno, salpicando la Tierra y el cielo con él. En el Ragnarok, divinidades y hombres se enfrentaron entonces contra las fuerzas del caos. Entre los valerosos guerreros y dioses que dieron su vida en este apocalipsis, destacar dos de ellos, a Odín, el dios nórdico supremo y señor de la guerra, que se encargará de luchar en la parte derecha del mundo, y Thor, que tratará de salvarlo por el flanco izquierdo junto a sus hombres. Entre las muchas batallas de Thor por salvar la Tierra del Apocalipsis, la más épica fue, con toda seguridad, la que mantuvo con Jormungandr, la gran serpiente, a la que acabará venciendo gracias a un golpe certero con su Mjolnir, su demoledor martillo. Pese a la victoria, Thor morirá ahogado por el veneno del monstruo. Al otro lado de la batalla, el gran dios de la guerra, Odín, quien guiase a sus hombres contra las fuerzas del caos en el lado derecho del mundo, será devorado y tragado por el voraz lobo Fenrir. Muertos Thor y Odín, la muerte y la destrucción acabarán llegando a la Tierra y a sus gentes. Pero lo mejor de la leyenda del fin del mundo nórdico es que acaba con final feliz, ya que, según se dice, después de la destrucción, una tierra nueva emergerá del mar, verde y justa. Los cereales madurarán en los campos que nunca fueron sembrados y el sol reaparecerá de nuevo dando lugar a una vida de hombres más justos. Hasta aquí este Draw My Life especial Leyendas Nórdicas. Dinos en comentarios si te gustan este tipo de temas, dale a like y por supuesto suscríbete. Adiós. Adiós.